No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran De londer pa' todo el mundo Pa' la derecha no soy surto Cada que rapeo me burlo Me divierto lo disfruto Fumando en fruta de ese fruto De puta en puta mando de puto Con la batuta cobro si toco Se me subió perdona loco Jamás estoy donde muchos quieren estar Me vale verga si te caigo bien o mal No vine a ser amigos vine a trabajar Lo que es Me conformo con que me de de comer Y si me da mas que No sea envidioso usted No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran Estoy viviendo la confianza de mi sombra Si mire a mi pa' llorar ya nada me asombra Pensamiento abstracto en un mundo tan recto Pensar es cuadrado Buscando lo perfecto Yo no se como voy a terminar Lo que se queda luego se empieza a alejar Papel que quema mis yemas Inspiración que fluye tras mis venas Escribo mentiras mientras con felicidad Ocupo mi ira Suspiro y mira el panorama Sonámbulo desde la cama Mi corazón en llamas Si me llamas aclaras los problemas Creo en la lealtad pero no en dilemas Entre la espada y la pared La lengua siente mis letras Viajo en patineta No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran No es mi culpa si le saco de sombra O si tu ruga me nombra No por nada se cobra No por nada se cobra Por aquí pocos lo logran Yo no sé como voy a terminar Yo no sé como voy a dominar 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 Gracias por ver el video